Música Arranca la fase final del concurso de canto La Voz Cristiana Más Hermosa. El concurso en su segunda edición está promovido por la Fundación Juan Pablo II y la Misión Pontificia de Jerusalén y está abierto a alumnos de colegios cristianos de Jerusalén y Belén. El 5 de enero tuvo lugar la semifinal en el Teatro del Colegio Tierra Santa de Belén. Música Estos niños y jóvenes son el futuro y hay que cuidarlos. Estos niños y jóvenes son el futuro y hay que cuidarlos, construir piedras vivas. Esto es lo más importante. Todo lo que hacemos por los cristianos, ofrecer alojamiento, educación, dar trabajo, organizar actividades deportivas y musicales, lo hacemos para invertir en piedras vivas, en nuestro pueblo, en nuestros niños y en nuestra juventud. Música Las fuerzas de la Misión Pontificia en Jerusalén se unen al trabajo de los franciscanos de la custodia de Tierra Santa para responder a las necesidades de los jóvenes cristianos de Tierra Santa, para sostenerlos y fortalecerlos en su presencia en esta tierra. Como Misión Papal nos preocupamos por los aspectos culturales, artísticos, espirituales, pastorales y los cantos unen todas estas cosas. Hay lengua, cultura, herencia, tradición, arte, creatividad y talento. Todos estos son aspectos positivos que no podemos ignorar o considerar secundarios, al contrario. Música Cuando canto este himno lo siento en mi corazón porque muestra la grandeza de Dios y de todas sus criaturas. No estoy aquí para ganar sino para disfrutar de esta experiencia, donde hay más de una escuela que participa y que me hace experimentar el espíritu de fraternidad. Hoy todos somos uno. Música 17 alumnos se han clasificado para la fase final del concurso que se celebrará en abril por primera vez en Jerusalén. Esperaba que todos fueran a la etapa final en Jerusalén, pero en mi opinión todos los participantes ganaron de todos modos y también sus iglesias, porque estas personas pueden participar en los coros de las diversas iglesias. Los concursantes pertenecen a todas las denominaciones cristianas y como dijo el custodio de Tierra Santa, todos los cristianos unidos, nuestras escuelas unidas, todas las escuelas cristianas participaron sin excepción. Creo que todos celebraron la Navidad aquí y cantaron Aleluya, Hijo de Dios, Aleluya. Hijo de Dios, Aleluya. Hijo de Dios, Aleluya.